Vamos ahora hablando siempre del volei, en este caso con el volei del Cluro y 30 de junio. En este fin de semana se disputó el Grand Prix en la categoría Sub-16, primer lugar Luro, Zona Norte, triunfo versus Progreso de 2 a 0, 25 a 3 y 25 a 17, triunfo en Rivadavia, 2 a 0 también, con parciales de 25 a 14 y 25 a 18, tercer partido triunfo versus a Trinitario de Villa María, 2 a 0 también, Sub-16, Luro, campeón, mil pero mil felicitaciones para la Sub-16 del Luro y 30 de junio. El plantero es el siguiente, González Valentina, Domínguez Ibón, Mili Geachero, Abril Matulí, Paula Cabalín, Pilar Cabalín, Guibaudo Cabrera Tiziana, Ferrero Martina, Ludmila Martín y Méndez Pat Catalina. La Sub-13 perdió los tres, 2 a 1 contra Progreso y 1 con Rivadavia, 2 a 0 con el Trini. El plantel, Sub-13, Cuenca Candela, Esquivel Belén, Incataciato José, Robone Martina, Castigliano Juliana, Marchioni Mica, Jauregui Chiara, González Cati, Méndez Paz, Juana. Felicitaciones para el Sub-13 y vamos por más, nos espera el Nacional. Bueno, una jornada muy linda para el volei del Club Luro y 30 de junio, el cual agradecemos, bueno, felicitamos a la comisión, por supuesto, y a todas las categorías del mismo.